Hola, bienvenidos. Soy Cristina, Trader de Movistar Center. Hoy os vamos a dar una recomendación o un consejo de cómo utilizar y aprovechar la aplicación de Smart Wi-Fi. ¿La tienes instalada? No, ¿a qué esperas? Va, empezamos. La aplicación Smart Wi-Fi tiene muchas opciones, pero lo que más necesitamos estos días es personalizar y optimizar el Wi-Fi. Ahora bien, podemos optimizar el Wi-Fi. ¿Qué implica o para qué sirve o qué es optimizar el Wi-Fi? Lo voy a explicar de una manera más sencilla. Un canal sería como unos carriles de autopista, por donde pasa el bando de ancha de nuestro operador, donde emite las frecuencias y claro, sí hay muchas frecuencias por el camino que puede ser, porque son muchos, va más lento a internet. ¿Cómo puedo optimizarlo? Simplemente entrando en la aplicación, en la parte inferior, le daríamos a la opción Mi Red, nos detectará si está conectado a la red disponible y en optimización de Wi-Fi nos aparecerá si la red está saturada o no. Aquí tenemos la opción de optimizar y guardar. Por otro lado, tenemos la opción de gestionar quién se conecta en casa o pausar la conexión de algún miembro de la familia. Imaginaros, mi hijo está conectado con la Nintendo Switch, mi hija está jugando a la Play. ¿Qué es lo que puedo hacer? Va, chicos, hacer ejercicio, ir a duchar, ir a merendar. No, no quiero. Bueno, no pasa nada. Simplemente yo lo que voy a hacer es buscar el dispositivo que va a salir en la aplicación y puedo pausar esa conexión momentáneamente. La puedo reanudar un poquito más tarde. Esto lo que voy a hacer es bloquear simplemente la emisión de señal de Wi-Fi solo a ese dispositivo. Y también va bien por si, esperemos que no pase, pero si tuviéramos una conexión que no reconocemos, es decir, se ha conectado alguien a esa red Wi-Fi y queremos bloquearla. También podemos bloquearlo en la parte inferior. Estas serían las cosas más importantes que podemos aprovechar estos días en la aplicación. Más adelante podemos incidir en más opciones, pero por ahora, quédate en casa. ¡Gracias!